Ya se está percibiendo algún cambio en el comportamiento del consumidor, la sustitución de unos productos por otros de menor valor, el incremento de la frecuencia de compra, el descenso del ticket medio, pero son difíciles de medir porque venimos de dos años presentes muy raros en términos de consumo porque parte del consumo fuera del hogar se había trasladado a la cadena de la distribución alimentaria. Entonces, bueno, estamos un poco a la expectativa de ver cuál va a ser ese comportamiento del consumidor, cuál va a ser la confianza del consumidor, que eso es un indicador que nosotros siempre analizamos. En todo caso, el mensaje tiene que ser de tranquilidad. Los precios de alimentación en España van a subir lo menos posible y lo más tarde posible gracias a la eficiencia.